Niño, sí, yo no fui con la moto, tenía la moto y un juguete, ahora compré esto y otro juguete. Yo tengo mucho, yo fui por ir al pueblo, tengo para ganar dos grabados en el VHS. Pero no de la ecuación, sino de otra parte. No, venga, ahora. ¿No hace? Uy, a ver, cuando usted viene a amarrar eso. Esto sería donde lo compraste, estos son Batman. Ah, eso yo lo traje de México. Ah, de México lo traíste. Sí, porque yo vi grande y le compraste para hija mía, pero aquí no lo voy a mostrar. ¿Te recuerdas que yo lo llevé? Para coger el trabajo, ¿no? De los otros. Y se me jodió. Te ponía el page. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿A pie? No, mía. Tienen una cita ahí en el hospital. Yo le di el teléfono y le llámame y dígame, ¿se puede ir a casa de mi mamá? No, 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 no. ¿Por favor? ¿Por favor, mía, me vas a dejarlo para...? Sí. ¿A ti está aquí, hombre? Aquí. Pues aquí estamos en la casa de Chan, el dentista. Ahí está, mira cómo, mira. Eh, güey, díle algo para la gente. Todo bien, tranquilo. Aquí estamos, estamos chupando, dándole un poquito de pique-pique. Y ahora venimos, venimos a la esposa. Mira qué bonita está. Ay, ya, ahí está el hijo. Saluda, cariño. Saluda, díle algo para la gente. ¿Eh? Díle algo. Mira para acá y dice, right on, right on, right on. Todo bien, todo bien, díle. ¿Qué pique a veces? En el salsa, salsa. Ay, no. ¿Qué pique? ¿Qué pique? El mire se llevó el otro con cola para arriba. Sí. Sí, tú sabes que cuando tú hablas esto se oye clarito. Ahí está, tú ves ese doctor ahí, ese es el doctor. Ese es de fua, fua. La chuchu, chú. Ahí están todos los piques, mira todos los platos que están ahí. Y conmigo como raza ahí. Aquí estamos. Corizo chino de paté. ¿Qué pique? Sí. Esa es la lucha múltiple. ¿Y qué tiempo de duración? De fin. De fin. De fin. Estos son dos, un dentista y un doctor hablando de todo que tiene países para los estados y para nosotros. ¿Ah? Esa, 19 de agosto del 85. Lucha múltiple a los Estados Unidos. B1, B2. No sé qué significa B1, B2, pero tengo eso. Indefinitely. Indefinitely, sí. Dice que si tiene la visa, si tiene el déficit, tiene una visa para siempre. Indefinido, sí. ¿Y qué significa? B, 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 B. The what? B, 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 B. Hold it up. Aguántalo en frente de la cámara para yo cogerlo. Piares. Espérate. ¿Qué significa Piares? Ok, espéñalo. Espérate, dame. Aquí tenemos la familia del Dr. Chan, la esposa, la hija, y la tía. ¿Tía es tía? Sí, tía. Son las más jóvenes, se van a mi clínica, inclusive me dicen, me dicen, no, mira, ¿cómo quiero que me dicen? ¿Nanmió Polenguetio? Sí, me saludan y me bendicen, ellos sé, porque la persona es... Pero es budista, nosotros no bendecimos. No, 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 no bendicen, si no, ya me dicen palabras, yo le digo porque la señora, que era la sacerdotisa, el chú. O sea, la directora. Sí, la gente. Sí, está ahora mismo en Paraguay. Ajá, el Paraguay. ¿La esposa es el señor? Sí, lo dice el señor. Él es un padre. Él es un padre. O sea, él es, así, yo voy a decir cómo es la cosa. Él es sombrito, carnal, vivo de un hermano, del esposo de tu madre. Él es ingeniero, él, y el Narvi, y el Rosario. Doctor, ¿qué pasó? Ah, ya me llena. Ah, osado el cuento. Él es el primo. Sí. Yo ya tengo que ir para allá. Sí. Y el pobre es el pobre. Y el pobre es el pobre. Muchos problemas. La cuestión de ver. Y lo más triste y el dolor más grande cuando todo eso llega a él. Porque así nos va a perseguir. A nuestra, nuestra... Así me está dando. Pero el señor no es tan religioso como el su primo no. Él no. O sea, él no es primo mío. Él es sobrino de victoria. Él no tiene la febrero junta del mismo. Yo no sé qué es lo que yo le digo. Sí. La esposa que habla muy despacito. Ella le estaba entendiendo y le dijo en japonés si los horarios son así. Si no te gusta. Lo que ella buscaba. Ella sí dice lo que ella profesa. Él no. Él estaba medio yo pienso que como que yo pienso que ella nunca lo logró convencer él que se compromete en eso. Que yo a él no le creía mucho. Yo lo que sí. Cuando él habló un día con mi cuñado delante de mí que era la cosa que era la cosa del jurídico el principio básico yo lo noté en su cara su mirada su risa porque el jurídico tiene que ser una persona con una sola mujer es la desgracia. Exacto. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque es la ley de causa y efecto bueno y cuando él estaba mirando eso y mencionando eso y él tenía una visita muy pícara yo le dije por eso no, tú no estás en nada si tú eres eso yo no te creo a ti entonces no, no, no entonces fue cuando yo le dije a mi cuñado tú si eres buen candidato porque lo único cuando te diga lo que es que se llama Horacio Chulo no, no, no no, no, no él no va ni a la iglesia no va ni a la católica ese que el católico no es que se pasó pero él yo le digo yo le digo porque la señora yo le digo que la señora que la señora yo le digo que la señora todos los colores que la señora le daba a todos los niños sí nosotros pensamos sí entonces ella me decía ah, bueno yo le dije señor, usted cómo sabe eso si usted no lo ha por qué ah, bueno porque yo lo lo repito como la canción ella me decía como Julio Iglesias canta en otros no saben qué es o sea, ella se decía es la de televisión de poder estar tiene los niños o es de nuevo sí, ahora le voy a contar que sí yo le dije que ahora se tocó con otra persona que no está eso pero mi esposa también tiene una ay, este ve, para ver esa es la la de Betta la valentía de que él quería no es patola con esa cosa tiene cargador tiene... ese es su hobby tiene todo no sé qué decía ¿se había pagado algo? ¿se había pagado algo? ¿se había pagado algo? un coño que llamó tu casa que era lo que tú estabas tembando aquí en mi casa que era lo que había estadounidense que estaba pagado algo lo que había pagado algo es que decía que le dije bueno, yo para que veas cómo tenemos a este tengo eu descubriendo la basura They're talking about everything that happened here. They're talking about everything that happened here. I don't want to put the problem here with my family. He said, hey, Carvalho, tranquilo. Carvalho is like this. He was 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 like, hey! Arink! 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 You know he said, He was like, Is that good? He went there. He went there. She went there. He went there. I said, im not going. No, it's not for me. That's not far from me. In my heart. por eso es que yo he ido a trabajar por eso es que yo he ido a trabajar cuando un tipo me decían no tenía esa necesidad está sacando bien está en una silla sentado allá pasando un problema calor hambre comiendo esa vaina mala si la comida si esa comida que a su le gusta de Jesús Jesús no quiere saber eso dice quiere ir por su casa a comer pasando uno para la noche porque a mí si tú ibas de noche está muy duro no me toco no me toco o la noche esos tipos rojos en la noche te acuerdas ¿Qué médico panameño quería ir para allá? Usted sabe que todo el mundo... ¿Habla un poquito más duro para qué se oye? No, es que entonces ahí fue donde también el doctor me invitó y se vio a... ¿Tú sabes qué? Llegó un MP y me ve con los lentes puestos, yo tengo unas dos carreras y yo estoy sentado así en la clínica, en la enfermería, y el MP está hablando en inglés, le dice al otro en inglés, Ese tipo tiene un lente muy fino, yo lo miro, ¿no? Yo me quito los lentes, yo le digo, sí, esto vale 250 dólares, duty free, entonces dice Jesús, no, eso vale 15 dólares, yo compro esa era 15 dólares. Dice, yo no lo pago. ¿Pero no saben a cuánto cuesta? 250 dólares. Dígame cómo es, así. Yo no sé cómo... Tienes que decirle, porque si no le dices, coge el carro, coge el piso del carro y todo. Ay, mamá, es bien fácil, la buscó su mamá. Yo solo cambio. Ah, qué chévere. No, 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 tú toca, tú toca. Ah, mira, coge el piso del carro. Qué bien. Si ese para, no, pero si ese para solo, si ese para solo, tiene que tener un botón por aquí, que dice, guay, no está prendido ahora, está apagado. No, se apagó solito. Tienes que apretar el botoncito de atrás. Sí. Sí. Ah, el botoncito, este rojo otra vez. El rojo, ah, sí. Así que ya yo sé cómo es el piso del piso del, qué bien. ¿Cómo le gusta ese? ¿Ese tiene que sostener el piso? Tengo, y queremos saber si aquí se podría hacer o cuáles son las reglas del juego y eso. Una exposición, será eso el que me olvido. Ok. Tendrían que, debe ser que hablaros con la nubeña. De aquí al entonces, ¿qué se llama? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabían los señoras? No, no me dieron más nada. Ya me está. Tenía cuadros. estas pinturas son peruanas estos son pintores ahorita mismo que siguen una línea que se llama la escuela cusqueña del Cusco entonces ellos han agarrado pinturas del siglo XVII que se reposan en las diferentes capillas o catedrales de Perú y entonces ellos las han copiado pone el otro ponlo ahí encima de ese de arcángeles son trece diferentes de arcángeles ella le puede enseñar a mi esposa que el señor que es mi amigo que tiene la concesión firmada con los pintores le regaló una copia a ella del folleto donde dice donde está el original de esto ok ahora sigue hablando diseña la marca donde está la de atrás atrás aquí está ok aguanta aguántalo ahí espérate el sello sigue hablando este es un sello del Instituto Nacional de Cultura del Perú que dice que esto es una réplica contemporánea de una auténtica consista en Lima del siglo XVII del siglo XVII del siglo XVII y todavía exactamente y usted lo compró y el señor se lo trajo no yo fui a México el día seis el día got it 19 december no, don't get too close that huevo is there no, no, no fray salsa vaca fray salsa vaca 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 pero me dicen para atrás está muy cerca cuidado sr. perosquillo 19 december 01 30 hours 8 hour surrounded by 100 pdf all by himself ¿qué es el señor que es el señor vale 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 ahí está de medio no 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 ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? Aquí, dice F7. Están los ambulantes en frente de mi compañía. Están los ambulantes en tuya. ¿Qué? Yo, hey, say something. Yo, bro, what happened? Hey, don't go back. Yeah, here I am. Yeah, oh, yeah. Now tell me, how much? $500, $700. I told him I could give him some money. He wouldn't take it. Is it working good now? Let's do it. ¿Qué pasa? Acaba de Chevo. De Chevo, díle algo para la gente. Bueno, Chevo está bien. Mucha gente pobre. Pero se va a bregar. Vamos a hacer una buena misión allá. Y espero que... va a ser un buen rato allá. Los otros, los coroneros, van a matar al carajo. ¿Cómo va a ser? Como ya no se me acuerdo, cuál es la compañía ahí. Hey, díle algo para la gente. Que la única compañía que... como que lo había aceptado a él, había sido una compañía que le ha acabado. Como que cuál es? Usted, la verdad ya todo se sabe a ti, ¿eh? ¡Qué pasa! ¡OLETA! Hey, could you do a lay it down on the job? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal por aquí por aquí! Gracias por ver el video 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 Good shot Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde está? Mira, ven acá Interview, interview ¿Cómo estás Capitán? Aquí está el gran fray ¿Han? That's a nice I'm a turma ¿Dónde está? ¿Dónde estabas ahí? ¿Dónde? De Ensequio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.